Lluvias intensas en el suroeste de Japón. Cientos de miles de personas en las prefecturas de Fukuoka y Oita recibieron alertas máximas de evacuación con el mensaje tu vida está en peligro, debes tomar acción inmediatamente. La Agencia Meteorológica Nacional advirtió que las fuertes lluvias amenazan con provocar inundaciones y deslizamientos en estas regiones. Una mujer de 77 años murió por un deslizamiento de tierra que afectó su domicilio en horas de la noche en la zona rural de Fukuoka, mientras que su esposo fue rescatado consciente y llevado al hospital. Las autoridades buscaban a personas desaparecidas tras otro deslave en la ciudad de Karatsu, en la provincia vecina de Saga. El despacho del primer ministro japonés Fumio Kishida dijo que se conformó una fuerza de tarea para coordinar la respuesta a la emergencia. Miles de casas en el oeste del país quedaron sin servicio eléctrico.